Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande el padre libertador. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande el padre libertador. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. En su caballo palomón, calopaba todo el día, y en las tierras que pisaba hasta el yermo florecía. En su caballo palomo, calopaba todo el día, y en las tierras que pisaba hasta el yermo florecía. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Yo a Venezuela le digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar, se me enciende el corazón. Yo a Venezuela le digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar, se me enciende el corazón. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.